Hola, ya estoy aquí, tropezando pero al fin aquí Lo sé, soy inseguro, quizás aburrido pero en fin Y estarás siempre en mí, en esa nube arcoiris Las sombras que hoy nos da el sol, daremos de color ¿De qué sirvió el control? Si la de tu caro evitó ¿De qué sirvió la razón? Solo déjanos un olor Congelados nos da el sol ¡Suscríbete al canal! Si bien, que nos queda más Vida y personas por amar Lo sé, no fue sencillo Con toda una vida, ya lo sé Sin embargo, estarás siempre en mí En esa nube Las sombras que hoy nos da el sol ¿De qué sirvió el control? ¿De qué sirvió la razón? Congelados nos da el sol ¡Hola! Gracias por ver el video Gracias por ver el video